¿Qué es la CPS? ¿Qué es la CPS? La CPS determinó que las deudas de las EPS ascienden a 23 billones, de los cuales 16.6 corresponden a las EPS activas en el sector, 1.7 billones a las liquidadas y 5 billones a las EPS en liquidación. Y a la manipulación para buscar el apoyo de la opinión pública a una serie de reformas disparatadas e inconvenientes. ¿Qué es la CPS? Si queremos que sean invertidos en un portafolio administrado por las administradoras de fondos de pensiones y vigilador por el Estado, o si queremos que los recursos sean administrados por Colpensiones, quien se los entrega al Estado para gasto e inversión, quien a su vez se compromete a luego garantizar la pensión o la mensada para cada uno de los pensionados. La idea de que sea obligatorio que una parte de la pensión de quienes están en el sistema privado de pensiones sea transferida a Colpensiones, le quita sin duda alguna la posibilidad de decisión a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los trabajadores y obliga a que los recursos sean entregados al Estado. Quizá nos deberíamos concentrar mucho más en darle mucha información a cada cotizante, a cada trabajador, para que sea el mismo quien tome la decisión de dónde y cómo quiere que esos recursos sean invertidos. El ministro de Hacienda en una entrevista ha afirmado que el gobierno está considerando subir la edad de pensión. Como la idea en la reforma pensional es obligar a millones de trabajadores a trasladarse a Colpensiones, esto sería indispensable, por una razón. En Colpensiones, como no hay ahorro, se necesitan muchos cotizantes activos para sostener a pocos pensionados. Incrementar la edad de pensión incrementa el número de cotizantes activos que sostienen a un menor número de pensionados. Además, también reduce el valor de las mesadas pensionales, porque menos años recibiendo la mesada es lo mismo que una menor mesada. En otras palabras, recortar el monto de las pensiones, pero por la puerta de atrás. Sale otra vez Claudia López a ser la procuradora, la investigadora, la contralora, la fiscal del caso. Ella nos viene a decir su versión. Así sucedieron los hechos y nadie más puede cuestionar. No, señora alcaldesa, sea responsable. Esto es una denuncia grave que merece un debido proceso. Que las autoridades competentes aclaren el caso. Bogotanos, por si no saben, esto es un escándalo de la UES. La responsable de la operación de los cementerios del distrito, en donde al parecer hay presuntas desapariciones de cuerpos de ciudadanos o también de víctimas de delincuencia común. No se sabe. Por eso necesitamos que las autoridades investiguen y no que Claudia López venga a hacer política con el hecho. Ella sale a decir que denunció el caso. Alcaldesa, ¿y entonces por qué no suspendió el contrato? ¿Por qué no intervino? ¿Usted siguió confiando en la buena fe del contratista cuando sabía que era un corrupto? ¿Por qué la directora continuó hasta este entonces? Lo que usted debería hacer en este momento, exactamente en este momento, para recobrar algo de confianza a los bogotanos, es suspender el contrato y radicar la denuncia, alcaldesa. Porque por anuncios, por Twitter, la corrupción no se soluciona. ¡Gracias!